Sinceramente, está tardando la revuelta de la gente, la chispa roja rebelde, desobediente, que incendia la madera de la paz. Sinceramente, no soporto estos gobiernos indeserentes, corruptos de la mebra sienes, manoseando tanta violencia. Que nos devuelvan el mar, el monte, el par y la paz, la alegría, la justicia, la igualdad. Sinceramente, hecha a volar, con este cuento justo final. Sinceramente, nuestros muertos serán esa simiente, un corazón que bombe lentamente, una semilla que será una flor. Sinceramente, habrá que echarle corazón, uñas y dientes, amor y rabia que resisten nuestra gente, sinceramente, no vencerán, no, no pasarán. Que nos devuelvan el mar, el monte, el mar y la paz, la alegría, la justicia, la igualdad. Sinceramente, hecha a volar, con este cuento justo final. Un justo final Un justo final Un justo final Sinceramente habrá que echarle corazón a uñas y dientes Amor y rabia que resiste nuestra gente No vencerán, no, no pasarán Que nos devuelvan el mar El monte, el pan y la paz La alegría, la justicia, la libertad Sinceramente hecha a jodar Hay que ponerle un justo final 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 Recuperemos el mar